¡En antena! ¡Al aire, al aire, al aire, al aire! ¡Al aire, al aire, al aire, al aire, al aire, al aire! ¡Al aire, al aire, al aire, al aire, al aire! Un préstamo para comprar carro y salir de paseo con la familia. Para irme de viaje y conocer nuevas culturas. Para remodelar la casa porque creció la familia. Para cada historia tenemos un crédito. Créditos personales del Banco Popular para... Todo. 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 Lo que se proponga lograr. Solicite el suyo en nuestras sucursales o al 2202-2020. Banco Popular. Valoramos su trabajo. Soy política porque me levanto todas las mañanas para superarme. Para sacar a mi familia adelante. Política es un puesto, pero aún más. Es transformar el mundo con cada decisión. Por eso lo que necesito para mejorar mi vida es política. Necesito estar segura dentro y fuera de mi casa. Quiero herramientas para transformar mi vida. ¿Dónde estoy yo en la agenda de los partidos? Soy política. Un mensaje de Inamo. Clínica Médica y Odontológica Cosmobólita. Expertos en salud y belleza. Te ofrecemos nutrición, medicina general, dictamen médico, de lactancia y licencia, odontología, revisión por tan solo 3.000 colones, ortodoncia, sin prima, por solo 20.000 colones mensuales, enfermería, cuido de pacientes, atención al adulto mayor, medicina estética, mesoterapia, hidrolipoplasia y botox. Clínica Médica y Odontológica Cosmobólita. Estamos ubicados 800 metros sur de Maxipalí, carretera Acerrí, Desamparados, Plaza Orozco, teléfono 4401-6903. Será un gusto servirles. AB Gym, el gimnasio de Desamparados. Somos una empresa de más de 16 años de trayectoria. Hemos crecido de la mano de la comunidad, incentivando la práctica del deporte como sinónimo de una mejor calidad de vida. Tenemos las instalaciones, máquinas y equipo profesional óptimos para la ejecución de sus ejercicios favoritos con comodidad y en un agradable ambiente. Impartimos clases grupales, tales como baile, pilates, lo más reciente en funcionales y circuitos metabólicos y quemagrasa. Estas clases grupales son gratis para nuestros socios y para particulares. Tienen un costo de únicamente mil colones. Los esperamos en San Rafael, arriba de Desamparados, 350 metros norte y 50 oeste de la Iglesia Católica, calle privada. Con gusto lo atendemos en nuestro teléfono 2250-4754 o en el Facebook AB Gym. Creaciones Deportivas en Monarca, empresa dedicada a la confección de ropa deportiva de alta calidad. Más de 20 años vistiendo al deportista costarricense. Expertos en sublimación digital. Líderes en el mercado nacional. Llámenos y consúltenos sin compromiso. 2250-0823 y 8853-0233 o al correo info arroba monarca cr punto com. Estamos 800 metros sur de Maxipalí, en carretera a Cerrí de San Parados, San José. ¿Alguno de sus hijos tiene problemas con matemáticas, español, ciencias o estudios sociales? Si es así, llame ya al 8964-0057 y en ADELA resolveremos esta situación. Porque entendemos a sus hijos, nuestro método es 100% efectivo y hará que sus pequeños salgan adelante con el estudio. No se preocupe más, tome el teléfono y marque ya el 8964-0057 o visite el Facebook Clases ADELA para más información. Página web www.clasesadela.com Para que sus hijos salgan adelante en la escuela. Clases Particulares ADELA. En Producciones Radiales Antena 6, trabajamos las 24 horas para que usted esté siempre informado. Visite nuestra plataforma Multimedios, sitio web www.antena6.com Dele me gusta a nuestro Facebook Antena 6, en Twitter, arroba Antena 6, vea videos en nuestro canal de YouTube Antena 6 y envíenos sus comentarios y noticias al WhatsApp 88 84 18 87. La publicidad no es un gasto, es una inversión. En Antena tenemos la solución, invierte en publicidad y crezca con nosotros. La radio pega éxitos, la radio pega empresas, la radio vende. Llámenos y anuncie su negocio o empresa con nosotros al 88 84 18 87 o al correo antena6cr arroba gmail punto com Que viva la radio, el mejor medio por excelencia. Soy política, porque me levanto todas las mañanas para superarme, para sacar a mi familia adelante. Política es un puesto, pero aún más, es transformar el mundo con cada decisión. Por eso lo que necesito para mejorar mi vida es política. Necesito estar segura dentro y fuera de mi casa, que mis hijas e hijos tengan oportunidades, que compartamos el cuido de quienes nos necesitan, tener acceso a educación y trabajo sin estereotipos, poder decidir sobre mi salud y mi cuerpo. Quiero herramientas para transformar mi vida. ¿Dónde estoy yo en la agenda de los partidos? Soy política, un mensaje de Inamo. Un préstamo para comprar carro y salir de paseo con la familia. Para irme de viaje y conocer nuevas culturas. Para remodelar la casa porque creció la familia. Para cada historia tenemos un crédito. Créditos personales del Banco Popular para... Todo. 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 Lo que se proponga lograr. Solicite el suyo en nuestras sucursales o al 2202-2020. Banco Popular. Valoramos su trabajo. Continuamos en el estelar de las mañanas. En antena. A aire, a aire, a aire. En antena. ¡Atena! 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 ¡Gracias! 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 A las 7 y 13 minutos les informamos 7 y 13, 7 y 13. El MOV plantea más carriles exclusivos para buses. Ya Heredia está en la mira. Las modificaciones viales en beneficio de los autobuses como se plantearon recientemente en Tibás son un recurso que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene en la mira. Y en este caso le tocaría el turno a Heredia como parte de proyectos de rutas troncales. Sería Troncal Heredia-San Pablo-Santito-Domingo-Tibás. El MOV en Tibás provocaron reducción de 30 minutos en rutas de buses. Continuamos informando 7 y 14 minutos por cortesía del Banco Popular que tiene una solución para Tibás. Se brincó licitación y pidió reparación de motos con taller exclusivo. Oiga, y eso no es solo. Le pasa a las motos. Eso pasa también con los talleres de Enderezado y Pintura. Misteriosamente hay talleres exclusivamente que reparan las patrullas al Ministerio de Obras Públicas y Transportes cuando hay una directriz girada por el gobierno y una institución y una imagen que se ha creado que se llama Compraré Merlín, que se la saltan y se la brincan así con garrocha. Y mandan directamente con compra directa a reparar estas unidades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a talleres exclusivos. Sí, señores. Tránsito se brincó licitación y pidió reparación de motos con taller exclusivo. Ticos pagaban por arreglos a motocicletas que a apariencia jamás existieron. El daño habría sido cercano a los 30 millones de colones según la auditoría del MOP, parte de lo que se vive en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y que lo hemos venido denunciando en el escelar de las mañanas en Antena. Además, les cuento que enfermedades no transmisibles matan a millones cada año. La Organización Mundial de la Salud pide a países redoblar esfuerzos para disminuir males. Cerca de 15 millones de personas mueren anualmente. Entre los factores de riesgo modificables están el consumo de tabaco y la falta de actividad física. Por eso nosotros les recomendamos que visiten ABG, el gimnasio de Desamparados. 7.15 minutos. Continuamos informando. Les cuento que hay un video que nosotros tenemos posteado en nuestra página en Facebook. Ahí lo puede buscar en Antena 6. Dele me gusta de la realidad de lo que están viviendo los habitantes de Oaxaca, en México, en este primer terremoto que sucedió la semana tras anterior. La ayuda no llega. Nada más dicen que llegan los artistas a tomarse fotos, a sacarse selfies, para que los vean los medios de comunicación que están llorando, que están sufriendo. Pero no dejan, miren, nada. No suena la registradora en Oaxaca. La ciudad quedó totalmente en ruinas, como si la bomba nuclear de Hiroshima y Nagasaki hubiesen caído en Oaxaca, pero la ayuda aún no llega. Y como dice la canción de Carlos Mejía Godoy, el que tiene más calillo, traga más pinol y unos a la huya y otros a la caulla. La historia definitivamente para que lo tomen en cuenta y con este segundo terremoto esperemos de que las cosas puedan mejorarse por el bien de los habitantes de la Ciudad de México y también de Puebla. Que haya subido duramente el terremoto este día de anteayer y que nuestro enviado especial, Ángelo Villalobos, nos ha mantenido bien informado acerca de la situación que sucede en Puebla, México. 7-17 minutos. Por otra parte, ayer en temas deportivos, Limón derrotó 1-3 al cuadro de Guadalupe y también la Liga Deportiva La Jolencia dio cuenta de la Universidad de Costa Rica, parte de nuestra ronda de titulares acá en el escolar de las mañanas en antena, por cortesía del Banco Popular, que les informa que tiene una solución para todo. El Banco Popular quiere irse de paseo, el Banco Popular quiere cambiar de casa, el Banco Popular quiere remodelarla, el Banco Popular quiere cambiar el carro nuevo, el Banco Popular para todo lo que usted necesite, el Banco Popular tiene una solución. 22-0-12-2020 o visite las oficinas del Banco Popular, en el Banco Popular valoramos su trabajo. Esta fue la ronda de titulares, por cortesía del Banco Popular, 7-17 minutos, vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial, recordándoles también que estamos a nombre del Instituto Nacional de las Mujeres que les pregunta, ¿dónde están las mujeres? En la agenda de participación política de los partidos, ¿dónde están? Las mujeres también son políticas y quieren herramientas para desarrollarse hacia el futuro. Vamos a la pausa y regresamos, con permiso. En breve volvemos con más información, no le cambie, estamos en... En Antena. ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Al aire! Soy política, porque me levanto todas las mañanas para superarme, para sacar a mi familia adelante. Política es un puesto, pero aún más, es transformar el mundo con cada decisión. Por eso lo que necesito para mejorar mi vida es política. Necesito estar segura dentro y fuera de mi casa. Quiero herramientas para transformar mi vida. ¿Dónde estoy yo en la agenda de los partidos? Soy política. Un mensaje de Inamo. Un préstamo para comprar carro y salir de paseo con la familia. Para irme de viaje y conocer nuevas culturas. Para remodelar la casa porque creció la familia. Para cada historia tenemos un crédito. Créditos personales del Banco Popular para... Todo. 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 Lo que se proponga lograr. Solicite el suyo en nuestras sucursales o al 2202-2020. Banco Popular. Valoramos su trabajo. Clínica Médica y Odontológica Cosmopólita. Expertos en salud y belleza. Te ofrecemos nutrición, medicina general, dictamen médico, de lactancia y licencia. Odontología. Revisión por tan solo 3.000 colones. Ortodoncia. Sin prima. Por solo 20.000 colones mensuales. Enfermería. Cuido de pacientes. Atención al adulto mayor. Medicina estética. Mesoterapia. Hidrolipoplasia y botox. Clínica Médica y Odontológica Cosmopólita. Estamos ubicados 800 metros sur de Maxipalí. Carretera Acerrí. Desamparados. Plaza Orozco. Teléfono 4401-6903. Será un gusto servirles. AB Gym. El gimnasio de desamparados. Somos una empresa de más de 16 años de trayectoria. Hemos crecido de la mano de la comunidad. Incentivando la práctica del deporte como sinónimo de una mejor calidad de vida. Tenemos las instalaciones, máquinas y equipo profesional óptimos para la ejecución de sus ejercicios favoritos con comodidad y en un agradable ambiente. Impartimos clases grupales tales como baile, pilates, lo más reciente en funcionales y circuitos metabólicos y quemagrasa. Estas clases grupales son gratis para nuestros socios y para particulares. Tienen un costo de únicamente 1.000 colones. Los esperamos en San Rafael, arriba de Desamparados, 350 metros norte y 50 oeste de la Iglesia Católica, calle privada. Con gusto lo atendemos en nuestro teléfono 2250-4754 o en el Facebook AB Gym. En Producciones Radiales Antena 6 trabajamos las 24 horas para que usted esté siempre informado. Visite nuestra plataforma multimedios, sitio web www.antenaseis.com. Dele me gusta a nuestro Facebook Antena 6, en Twitter, arroba Antena 6 CF. Vea videos en nuestro canal de YouTube Antena 6 y envíenos sus comentarios y noticias al WhatsApp 88 84 18 87. Su opinión es importante para nosotros. ¡Tiene la antena! Llamándonos al 4080 55 70 o al 4080 65 70 o enviando un mensaje al 88 84 18 87. Usted también está al aire. Creaciones Deportivas El Monarca. Empresa dedicada a la confección de ropa deportiva de alta calidad. Más de 20 años vistiendo al deportista costarricense. Expertos en sublimación digital. Líderes en el mercado nacional. Llámenos y consúltenos sin compromiso. 2250-0823 y 88 53 0233. O al correo info arroba monarca cr punto com. Estamos 800 metros sur de Maxipalí. En carretera a Cerrí de San Parados, San José. ¿Alguno de sus hijos tiene problemas con matemáticas, español, ciencias o estudios sociales? Si es así, llame ya al 8964 0057 y en ADELA resolveremos esta situación. Porque entendemos a sus hijos, nuestro método es 100% efectivo y hará que sus pequeños salgan adelante con el estudio. No se preocupe más. Tome el teléfono y marque ya el 8964 0057 o visite el Facebook Clases ADELA para más información. Página web www.clasesadela.com Para que sus hijos salgan adelante en la escuela. Clases Particulares ADELA. Para que sus hijos salgan adelante en la escuela. Para que sus hijos salgan adelante en la escuela. Para que sus hijos salgan adelante en la escuela. Política es un puesto, pero aún más. Es transformar el mundo con cada decisión. Por eso lo que necesito para mejorar mi vida es política. Necesito estar segura dentro y fuera de mi casa. Que mis hijas e hijos tengan oportunidades. Que compartamos el cuido de quienes nos necesitan. Tener acceso a educación y trabajo sin estereotipos. Poder decidir sobre mi salud y mi cuerpo. Quiero herramientas para transformar mi vida. ¿Dónde estoy yo en la agenda de los partidos? Soy política. Un mensaje de Inamo. Continuamos en el estelar de las mañanas. ¡En antenas! ¡Aire, aire, aire, aire! ¡En antenas! ¡Aire, aire, aire! La Antena Ah, no estaba tan mal entonces. Sí, y donde yo estuve leyendo es de cuidado porque se puede confundir con una gripe. Entonces, las personas tal vez pueden pensar que es una gripe o algo así y no tener cuidado. Entonces, si tenemos claro desde el principio que proviene por medio de los piquetes de los zancudos, entonces ahí entendemos que empezar a tener cuidado a dónde vamos a ir de paseo o a los lugares que vamos donde hay zancudos que se puede dar y que se da también en zonas bajas. Entonces, no sé si la doctora puede explicarnos un poquito más. En la parte de prevención podemos tener mosquiteros. Es una de las primeras cosas que hacemos porque generalmente en la parte atlántica y en las partes húmedas vamos a tener mucho problema de diferentes enfermedades que son transmitidas por mosquitos, como está el papalomoyo, que también es transmitido por la picadora de un mosquito. Entonces, es importante dormir con un mosquito, todos los recipientes que tienen agua, eliminarlos, hacer fumigaciones en áreas donde se ha encontrado algún tipo de problema. Y con respecto a los síntomas, son muy inespecíficos, pero a medida que la enfermedad se va desarrollando, ya nos va orientando un poquito más hacia dónde vas. Cuando nos dice mosquiteros, es como un toldo que se pone en la cama, ¿verdad? Que protege. El toldo, exactamente. No, ya, 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 pero es que usted corta las ideas. No, 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 nada más. Tranquila, tranquila, 7, 27 minutos. Si es que déjenle que desarrolle el tema y a eso se les pregunta, porque si la corta pasa eso, la deja sin las ideas, las corta las ideas. Bueno, la otra cosa importante que rescatar son los síntomas que vamos a tener. Una vez que el mosquito inocula lo que es el parásito a la persona, puede durar entre 9 a 15 días. Para mantener, para empezar a manifestar síntomas. Vamos a hablar de una temperatura aproximadamente de 41 grados, de 41 grados, que va a bajar inmediatamente. Va a tener escalofríos, puede tener problemas de dolor articular o muscular. Vamos a recordar que en los exámenes de laboratorio vamos a encontrar el parásito lo que va a atacar propiamente es el glóbulo rojo. Entonces vamos a tener una disminución de los glóbulos rojos. Esto nos va a provocar una anemia. El paciente puede sentirse muy cansado. Puede también sentir patologías pulmonares, ¿verdad? Como lo que es problemas de respiración. Cuando ya el problema está muy agudizado podría llevarnos hasta un coma, ¿verdad? Entonces es algo que se puede observar por medio de un examen de laboratorio que es de gota gruesa o con tensión de raíz. Entonces lo que vamos a hacer es sacar una muestra de la sangre donde vamos a poder observar el parásito y así identificar realmente cuál es el problema. Y empezar lo que es la parte del tratamiento. Es importante recordar que en la parte de Latinoamérica y América Central vamos a tener lo que es el plasmodium vivax, que es el más común de esta zona. En el área de África, que es donde vamos a encontrar más casos de malaria, vamos a encontrar el plasmodium falciforme. Como parte de la parte estadística, aproximadamente cada hora muere un niño a causa de este tipo de problemas. Puede causar lo que son problemas a nivel de insuficiencia renal, hepatopatía, a causa de este tipo de problemas. Crecimientos en el vaso. En realidad es un problema que si no se detecta rápidamente podría causar muchos problemas de salud. Si voy a ir de paseo a una zona baja, para no correr riesgo, es recomendable, ¿verdad?, usar repelente. Sí, también el repelente es una de las maneras de que nos puede ayudar a prevenir la parte de la picadura del insecto. Recordemos que es un vehículo, ¿verdad?, va el vehículo para desarrollar lo que es la malaria, va a tener una fase sexual y una fase asexual, ¿verdad?, una multiplicación sexual y una multiplicación asexual. La fase sexual la va a ser dentro del zancudo y la parte sexual dentro del ser humano. Ahora, algo que me llama porosamente la atención, doctora, que es que los síntomas son parecidos a otro tipo de enfermedades. Pero, ¿habrá un síntoma que uno diga que pueda tomar en cuenta y decir, este sí es síntoma de malaria? Los escalofríos que duran alrededor de 30 minutos y la sudoración profusa, picos de fiebre que bajan, eso nos puede hablar de el síntoma principal, digamos, que uno puede hablar de… Ya cuando uno llega al centro médico, pues ahí se realizan todos los exámenes y se encuentran todas las demás cosas que habíamos hablado anteriormente y nos indica cuál es el diagnóstico. Ahora, otro tema importante es de que sí tiene cura, primero, se puede prevenir, ya lo hemos dicho de que se puede prevenir. Y, en primera instancia, ¿cuáles son las medicinas a tomar o que uno tiene a mano antes de ir a la clínica por si vive en zonas alejadas? Porque hay gente que vive en una montaña, ¿verdad? Vive en el campo y uno dice, ¿debo tener algún tipo de medicina ahora que está dando duro la malaria o que hay una falta para tomar en cuenta y tenerlo en mi botiquín? Bueno, la trimetropin sulfa, que también se utiliza como antiséptico de vías urinarias, generalmente se envía infecciones urinarias. Este es parte de los tratamientos que son más fáciles de adquirir por medio de cualquier persona, ir a comprar, es un antibiótico que ustedes pueden conseguir. Pero, obviamente, los síntomas, o sea, usted nunca debe tomar un tratamiento menos de ese tipo en su hogar. Usted debe ir a consultar para que haga el diagnóstico, ver la gravedad de los problemas que tenga y hacer una evaluación para ver cuáles son todos los problemas y los resolviendo. Ahora, hay que recordar que la malaria cobra muchas víctimas y normalmente estas enfermedades se dan en el África, ¿verdad? También tiene otro nombre que es conocida también como paludismo, se le conoce en la parte de África oriental y medirigional. En la parte norte de África también da mucho este tipo de enfermedades como la malaria porque, digamos, ahí casi no hay agua, pero los pocos de agua que hay están contaminados, doctora. Sí, es correcto. En esas zonas, muere un niño cada hora, las personas más susceptibles a morir por causa de esto son los niños y adultos mayores, ¿verdad? Es parte de lo que se vive en África y no creemos que suceda acá en Costa Rica. Muchas veces uno le da gracias a Dios por haber nacido en un lugar o vivir en Costa Rica o nacer en Costa Rica, sobre todo porque hay muchas herramientas para detección de enfermedades tempranas. Está la prueba del tamizaje que antes no se daba y ahora ya es común, es normal la prueba del tamizaje para ver qué tipo de enfermedades trae el bebé y así atacarlas y poner las vacunas necesarias y demás. Pero en otro tipo de zonas alejadas como en el África o incluso en Sudamérica o en Centroamérica, en la parte de arriba, donde hay gente que nace en las montañas y nace con parteras y no se sabe cómo vienen, si vienen bien, si vienen mal y que parte de esto es este tipo de programas donde queremos llevarle al amigo y a la amiga que nos escucha estos ciertos consejos y estos ciertos tips de situaciones que se pueden presentar para que tengan a mano algún tipo de soluciones. Bueno, digamos en las zonas que son más comunes, que es en la parte atlántica, en la parte de Matín específicamente, pues los médicos sí están capacitados para, porque es un día a día, ¿verdad? A ver, a ver. Entonces la parte del papalomoyo, tal vez la parte de la malaria también se puede observar y uno pues lo tiene más a la vista. Pero cuando se van a pasear y regresan a San José y enfermos y llegan tal vez a un EMAIS, aquí no es una zona en la que uno está acostumbrado a ver ese tipo de cosas. Es importante siempre decirle al médico, estuve en tal lugar, para que el médico se logre ubicar en la zona geográfica y ver las posibilidades o las patologías diferenciales que existen en cada lugar, ¿verdad? Sí, eso es muy importante. 7.34 minutos en la mañana. Estamos conversando con la doctora Natalí Mendoza el tema de la malaria, para que usted también lo tenga en cuenta. Vamos a ir rápidamente a nuestra siguiente pausa comercial, recordándoles que estamos por cortesía del Banco Popular, que les informa que tiene una solución para todo. ¿Quiere irse de viaje? El Banco Popular. ¿Quiere irse de paseo con la familia? El Banco Popular. ¿Quiere remodelar la casa? El Banco Popular. Para todo lo que se necesite, el Banco Popular tiene una solución. Solicite la suya al 2202-2020 o visite nuestras oficinas en el Banco Popular. Valoramos su trabajo y además estamos por cortesía del Instituto Nacional de las Mujeres, dice la profe. ¿Dónde estamos nosotros, las mujeres? En la agenda de participación de los partidos políticos. Yo también necesito herramientas que me ayuden a salir adelante, porque también somos políticas. Es un mensaje del INAMO, el Instituto Nacional de las Mujeres. Vamos a la pausa y regresamos. En breve volvemos con más información. No le cambie. Estamos en... En Antena. ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Al aire! Soy política, porque me levanto todas las mañanas para superarme, para sacar a mi familia adelante. Política es un puesto, pero aún más. Es transformar el mundo con cada decisión. Por eso lo que necesito para mejorar mi vida es política. Necesito estar segura dentro y fuera de mi casa. Quiero herramientas para transformar mi vida. ¿Dónde estoy yo en la agenda de los partidos? Soy política. Un mensaje de INAMO. Un préstamo para comprar carro y salir de paseo con la familia. Para irme de viaje y conocer nuevas culturas. Para remodelar la casa porque creció la familia. Para cada historia tenemos un crédito. Créditos personales del Banco Popular para... Todo. 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 Lo que se proponga lograr. Solicite el suyo en nuestras sucursales o al 2202-2020. Banco Popular. Valoramos su trabajo. AP Gym, el gimnasio de desamparados. Somos una empresa de más de 16 años de trayectoria. Hemos crecido de la mano de la comunidad. Incentivando la práctica del deporte como sinónimo de una mejor calidad de vida. Tenemos las instalaciones, máquinas y equipo profesional óptimos para la ejecución de sus ejercicios favoritos con comodidad y en un agradable ambiente. Impartimos clases grupales tales como baile, pilates, lo más reciente en funcionales y circuitos metabólicos y quema grasa. Estas clases grupales son gratis para nuestros socios y para particulares. Tienen un costo de únicamente mil colones. Los esperamos en San Rafael, arriba de Desamparados, 350 metros norte y 50 oeste de la Iglesia Católica, calle privada. Con gusto lo atendemos en nuestro teléfono 2250-4754 o en el Facebook. ¡Ey, BG! Clínica Médica y Odontológica Cosmobólita. Expertos en salud y belleza. Te ofrecemos nutrición, medicina general, dictamen médico, de lactancia y licencia. Odontología, revisión por tan solo 3 mil colones. Ortodoncia, sin prima, por solo 20 mil colones mensuales. Enfermería, cuido de pacientes, atención al adulto mayor. Medicina estética, mesoterapia, hidrolipoplasia y botox. Clínica Médica y Odontológica Cosmobólita. Estamos ubicados 800 metros sur de Maxipalí, carretera Acerrí, Desamparados, Plaza Orozco. Teléfono 4401-6903. Será un gusto servirles. Creaciones Deportivas en Monarca. Empresa dedicada a la confección de ropa deportiva de alta calidad. Más de 20 años vistiendo al deportista costarricense. Expertos en sublimación digital. Líderes en el mercado nacional. Llámenos y consúltenos sin compromiso. 2250-0823 y 8853-0233. O al correo info arroba monarca cr.com. Estamos 800 metros sur de Maxipalí. En carretera Acerrí, Desamparados, San José. Un préstamo para comprar carro y salir de paseo con la familia. Para irme de viaje y conocer nuevas culturas. Para remodelar la casa porque creció la familia. Para cada historia tenemos un crédito. Créditos personales del Banco Popular para... Lo que se proponga lograr. Solicite el suyo en nuestras sucursales o al 2202-2020. Banco Popular. Valoramos su trabajo. Soy política. Porque me levanto todas las mañanas para superarme. Para sacar a mi familia adelante. Política es un puesto. Pero aún más. Es transformar el mundo con cada decisión. Por eso lo que necesito para mejorar mi vida es política. Necesito estar segura dentro y fuera de mi casa. Que mis hijas e hijos tengan oportunidades. Que compartamos el cuido de quienes nos necesitan. Tener acceso a educación y trabajo sin estereotipos. Poder decidir sobre mi salud y mi cuerpo. Quiero herramientas para transformar mi vida. ¿Dónde estoy yo en la agenda de los partidos? Soy política. Un mensaje de Inamu. Continuamos en el estelar de las mañanas. En antena. A la gente, a la gente, a la gente, a la gente, a la gente. Un mensaje de Inamu. Inamu. unpénez. Retornamos luego de nuestra pausa comercial. en el mando técnico, hoy no lo hemos saludado que mal educados Don José Julián Aguilar Zamora un hombre grande, gerente general de la primera emisora del país Libertad CR hoy en el mando técnico con nosotros, buenos días Don José Julián que placer de saludarlo, bienvenido a En Antena Hola Don Ángel, saludos para usted y para todos los amigos que están en sintonía que tengan un lindo, bendecido, próspero y tranquilo y motivante día mi querido Don Ángel, saludos para todos un abrazo cordial Don José Julián, ahora hablábamos acerca del tema de la malaria y el asunto ese de que como es muy común en las zonas de África donde hay poca agua y la poca agua que hay está contaminada gracias a Dios que uno vive en un país como Costa Rica que no está exento porque había una directriz sanitaria acerca de este tema de orden de alerta nacional y demás pero de que es importante tomar las previsiones del caso y seguir las indicaciones que hace la doctora Natalia Mendoza que esta es la razón de ser, de libertad de ser, la primera emisora del país y también de en antena de ir sirviendo de herramienta a todos los amigos que nos ven y nos escuchan Don José Julián Lo importante Ángel es eso verdad educar e informar a la población de las cosas para evitar ese tipo de brotes que pueden llegar en algún momento a nuestro país no estamos exentos de eso y lo más importante ver a pesar de tantas dificultades que hay en nuestro país que tenemos muchos beneficios en lo que es la seguridad social de Costa Rica Ángel definitivamente y eso es cierto porque muchas veces uno solo habla de las cosas malas que suceden en Costa Rica pero si viene cierto lo que dice don José Julián Aguilar Zamora que la situación de la seguridad social en Costa Rica pues mal que viene ayuda mucho a grandes cosas porque uno se pregunta a veces unas cirugías son millonarias y que si uno tendría que pagarlas por su cuenta definitivamente no podría cociarlas y para eso está la caja costarricense del seguro social profe Continuando con el tema de la malaria doctora ¿de qué forma aparte del piquete del zancú ¿de qué forma también se paga esta enfermedad? Bueno también se podría por medio de lo que son transfusiones sanguíneas que estén contaminadas por medio de trasplantes y a nivel placentario también el feto se puede ver afectado Una mamá si es picada por un zancudo que tiene esta enfermedad este parásito ¿hay riesgos entonces que ese bebé se contamine y venga digamos con la enfermedad de la malaria? Claro que sí ya que recordemos que el feto se alimenta por medio de la sangre materna si la sangre se encuentra contaminada y está diseminada por el torrente sanguíneo va a llegar a afectar al bebé también ¿verdad? No es para que nos alarmemos pero sí que tomemos conciencia de que en Costa Rica se han dado algunos casos en estos días entonces es importante la capacitación en las empresas que existen en la zona para tomar una conciencia del problema que se está dando y la pandemia que podría ser ¿verdad? en el área si no se lo resuelve de manera rápida porque como dijimos si se contamina una persona por medio de un piquete cuántos piquetes puede recibir cuántas personas puede picar el cancudo entonces es algo que realmente es urgente tomar conciencia y ir resolviendo ¿verdad? Ahora algo que me llama la atención y es ahí donde nosotros cuando hemos impulsado campañas de que la gente no sea cochina que no sea como Jacinto Basurilla si usted hoy tira una envoltura de confites a la calle al suelo a la calle y 100 personas o 1000 personas más hacen lo mismo que si los hacen eso se va a ir sobre la coladera por donde va el agua llega allá donde sale el coladero del agua y todos esos confites esas envolturas de confites juntas van a formar un tapón y ese tapón va a dejar de que el agua no entre al drenaje para que drene y eso va a ser un acopio de agua estancada maloliente con enfermedades y sobre todo con zancudos con mosquitos que ahí posiblemente puede estar el mosquito del dengue o el mosquito de la malaria que eso puede causar miles y miles de enfermedades y lo más importante es de que a quien le gusta estar enfermo yo no conozco a alguien que le gusta estar enfermo y es parte importante también de tomar en cuenta para que podamos ir erradicando de una vez por todas porque a diario todos los jueves que inicio aquí a conversar con la doctora Natalí Mendoza nos damos cuenta que la más importante y fundamental para prevenir las enfermedades es el acero entonces no seamos cochinos no seamos cochinos seamos un poco más saciados para que de esa manera podamos erradicar de una vez por todas muchas muchas enfermedades que a diario nos aquejan y ya para cerrar doctora que podemos hacer ya para tomar en cuenta recapitulemos que podemos hacer cuáles son las cosas que los planes que hemos de implementar para evitarle una picadura de mosquito para evitar los mosquitos y en primera instancia cuando uno ya siente síntomas de malaria ¿a dónde tenemos que acudir? bueno es importante la parte de la limpieza usar los mosquiteros usar repelentes mantener si vives en una casa que no hay ventanas ¿verdad? ponerle ¿cómo se llama para cubrir las ventanas? ¿cómo? para cubrir las ventanas ¿para el sedazo? exactamente un sedazo para prevenir que los mosquitos puedan entrar y cuando usted empieza a sentir síntomas de escalofríos que duran 30 minutos con una sudoración profusa y que luego se sienten normal como si no hubiera pasado nada ese es un signo importante que nos alarma si tiene picos de fiebre alta que bajan también ese es un signo de alarma que usted debe de ir a consultar al centro de salud más cercano al EVAE a la clínica o al hospital y recordemos también de que no es solo un piquete me da fiebre y esos escalofríos sino que puede llegar a causar anemia y hasta la muerte ¿verdad doctora? claro que sí ya que este parásito se va multiplicando dentro de la sangre y va destruyendo todo lo que son los glóbulos rojos y va produciendo una inflamación de los diferentes órganos como es el hígado el vaso va creciendo va afectando órganos diferentes ¿verdad? que nos va a hacer nos podría llevar a grandes problemas ¿verdad? 7.48 minutos en la mañana ya en la recta final hablemos de clínica médica y esencia cosmopolitan doctora hay nuevas tecnologías que se vienen incorporando a esta clínica médica que brinda muchos servicios aparte de estética vea este servidor Ángel Peña ha bajado de peso y ha perdido muchas tallas gracias también a un tratamiento que nos sometimos de mesoterapia yo les voy a mostrar un día eso algunas fotos de cómo era Ángel Peña antes y cómo es ahora gracias a la doctora Nathalie Mendoza también vamos a someternos a algunos tratamientos en la cara no para ponernos bonitos porque eso es muy difícil pero por lo menos para tener una apariencia mejor y ahí vamos a ir documentándola poco a poco en nuestros programas y también en nuestra página en Facebook para que usted también venga y goce de esos beneficios a muy bajos precios acá en la clínica médica y estética cosmopolitan si usted tiene problemas dentales le hace falta una pieza tiene molestia le duele una muela siente de que fue a otro lugar y le hicieron un mal trabajo venga clínica médica y estética cosmopolitan para que consulte a la odontóloga también a la ortodoncista tres mil colones cuesta la consulta tres mil colones y lo más importante ojo si usted adquiere uno de los servicios de clínica médica y estética cosmopolitan en la parte odontológica algún tratamiento no tiene que pagar la consulta eso es todavía mejor y todavía mucho más mejor de todo lo que le he contado es que las primas no existen en clínica médica y estética cosmopolitan usted aquí viene y se le hace un estudio y un análisis de acuerdo a su situación económica y financiera real y usted puede pagar desde 20 mil colones mensuales por los tratamientos odontológicos en clínica médica y estética cosmopolitan no tiene excusa amigo y amiga que nos ve para no ponerse bien con su faja de tiros para no verse con toda la sonrisa bien bonita para que usted lo pueda hacer es más si usted de aquellas personas como mi amigo Agustín que cuando se ríe se tapa así la boca porque le hacen falta cuatro dientes deje de padecer de eso y venga clínica médica y estética cosmopolitan para que pueda también lucir una sonrisa de oreja a oreja gracias a los tratamientos de clínica cosmopolitan si usted de aquellas personas de que hace ejercicios y esta parte de aquí de la grasa abdominal nunca la pierde y va al gimnasio y dice yo me mato pero que va hago abdominales y no puedo venga y métase en una sesión o cinco sesiones importantes de mesoterapia hidrolipoclasia ultracavitación radiofrecuencia para que usted venga y pueda bajar esos rollitos esos gorditos de la cintura que cuesta muchísimo si usted tiene algunos huequitos en la cara porque era muy pelionero como Ángel Peña y le daban hasta por debajo de la lengua venga para que le hagan un tratamiento con ácido hialurónico y lo dejen como las calles nuevas en Desamparados que hace el alcalde Gilbert Jiménez así ni más ni menos que lo dejen como una mesita de billar como una mesita de pul con un tratamiento de ácido hialurónico para rellenar esos huequitos también lo puede hacer acá en clínica médica y estética cosmopolitan y si usted es mujer y no se ha hecho un papanicolado venga en clínica médica y estética cosmopolitan además además algo importante algo muy 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 importante le estamos regalando un bono de cinco mil colones cortesía de antena seis que usted los puede aplicar en el dictamen médico de licencia entonces nosotros le damos el bono y usted viene clínica médica y estética cosmopolitan y dice me dijeron de que nos están dando un bono en antena seis por cinco mil colones y aquí únicamente va a cancelar quince mil colones por el dictamen médico de licencia nadie 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 le está dando un bono a usted por esa cantidad y lo puede aplicar en el dictamen médico de licencia para que usted venga y aproveche todos los beneficios aparte de los precios bajos aparte también si usted quiere someterse a una dieta hay atención de nutricionista también y si usted es de esas personas que se siente acartonada arruguitas se siente la cara dura sin color sin textura ya no exterza venga hay tratamientos rejuvenecedores es más si usted le da me gusta a la página de clínica médica y odontológica cosmopolitan y comparte la publicación que va participando por una sesión de tratamiento anti envejecimiento para que pueda venir a clínica médica y estética cosmopolitan sin ningún problema y gozar de todos los beneficios doctora claro que si estamos para servirles esperamos que puedan venir con nosotros para ofrecerle todos los tratamientos que tenemos en la parte de medicina estética y en la parte de odontología y es un gusto aquí recibirlos para nosotros teléfono 4401-6903 o al 6312-0720 6312-0720 la profe Adela Rodríguez también se va a someter a un tratamiento y aquí le vamos a ir dando poco a poco el paso de cómo va avanzando y cómo va evolucionando el antes y el después profe yo dejo que la doctora me haga lo que quiera no es importante son tratamientos que tal vez las personas no conocen mucho porque tienen en la cabeza mentalizado de que son tratamientos muy caros que solo las modelos se pueden hacer que solo esas muchachas que participan en una pasarela pueden hacerse cuando en realidad el costo no es tan elevado donde está al alcance de cualquier persona muchas muchas personas practican deporte entonces por qué no verse más guapos por qué no darse una ayudadita alimentación ejercicio más la medicina estética que te puede ayudar ahora ayer me estaba comentando una amiga no hay mujer fea lo que hay es esposos pobres que no pueden mantener la belleza de las esposas esposos cochinos que no les gusta pagar la belleza de las esposas pero no hace falta que tu esposo o tu pareja te pague o sea puedes trabajar y puedes mantenerte yo soy de las mujeres de que dice no tiene por qué estar dependiendo de nadie sino pagarse sus propias cosas y son precios cómodos entonces por qué no darse un chineíto y pagar para nosotros mismos es una inversión que estamos haciendo para nosotras mismas oiga ya para cerrar dice un mensaje aquí no nos dejó el nombre yo también dejo que la doctora me haga todo lo que quiera porque está bien guapa doctora Natalí Mendoza oiga usted nos estamos marchando doctora muchas gracias bueno muchas gracias a todos y que tengan que le entudir a la profe y a usted a aquel peña en compañía de la doctora Natalí Mendoza que se nos puso rojititititica la profe la Rodríguez un servidor de ustedes Ángel Peña en el mando técnico José Julián Aguilar Zamora junto a José Manuel el Negro Enríquez les damos la más cordial de las gracias fraternales por haber estado y permitido entrar a sus hogares sus centros de trabajo ahí donde usted se encuentra habernos dejado llegar y ser su compañía durante estos cincuenta y cinco minutos nos despedimos feliz jueves para todos recuerden porque la información no para nosotros tampoco continúe informado en www.antenaseis.com y en nuestro Facebook Antena 6 recuerden nunca se rindan y sobre todo esfuércense y sean valientes hasta siempre hasta aquí en Antena Hace una pausa en la información radial pero siga conectado con nosotros en el sitio web www.antenaseis.com y nuestras redes sociales Ángel Peña los espera en nuestro próximo programa El Estelar de las Mañanas en Antena con trabajo informativo de producciones radiales Antena 6 ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Al aire!